¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Y ahora me dices que no te busque, que no te llame ¿Qué tan fácil olvidas, mi amor? Y vuelve otra vez, Samuel Guamán, el galán del ritmo Oye, mujer, escucha esta canción Y recuerda todos los bellos momentos que hemos pasado juntos Y dice... Trato de olvidarte, sacarte de mi mente, pero no le he jodido, no sé lo que me pasa Trato de olvidarte, sacarte de mi mente, pero no le he jodido, no sé lo que me pasa Loco corazoncito, necio corazoncito, porque sigues sufriendo, porque sigues llorando El loco corazoncito, necio corazoncito ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué sigues llorando? Ay, perco corazón, entiende de una vez Y deja que se vaya Cuyen y minis catania, chucumaritani Y aquí ni minis catania, chucumaritani Y aquí ni minis catania, chucumaritani Amorcito decías, mi chiquito decías Contigo para siempre y por siempre decías Amorcito decías, mi chiquito decías Contigo para siempre y por siempre decías Falsas fueron tus palabras Así como fue falso tu amor Traicionera Ay, ay, ay Y vaya mis saludos Para Mari Azaz Ay, 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 ay Y como no, para todos mis amigos Quienes vacilan y lloran por un amor Y para el durísimo del teclado Estefano guapi Con puro sentimiento Sabes mujer Sabes mujer, cuanto más tomo Más me acuerdo de ti No puede ser Quisiera olvidarte y nunca recordarte Por más que yo intento Se me es imposible Dios mío, ayúdame Mira como me encuentro Hoy entiendo que tú eres Mi amor verdadero Dios mío, ayúdame Mira como me encuentro Hoy entiendo que tú eres Mi amor verdadero Tú tan solo jugaste con mi corazón Espero que algún día No te falle con la misma moneda mujer Tratado de olvidarte Sacarte de mi mente Pero no le he jodido No sé lo que me pasa Tratado de olvidarte Sacarte de mi mente Pero no le he jodido No sé lo que me pasa Loco corazoncito Necio corazoncito ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué sigues llorando? Loco corazoncito Necio corazoncito ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué sigues llorando? Quiero mandar saludos A todos tienen Escuchan mi música En Chimborazo Y su amigo de siempre Samuel Guamá Chau 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 Gracias por ver el video.